¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Monster Hunter 3 Ultimate para Wii U y hoy os traigo pues la armadura de la serie PlayShot, aquí tenemos la primera, la de serie esta armadura también tengo que decir que se compone de cuatro piezas, no de cinco como normalmente tendría que ser de su aspecto, aún así se le puede poner con facilidad otra pieza en la cintura, que sería la pieza que falta y con talismán y esa pieza podríais ganar otra habilidad perfectamente, o dos incluso, depende de las ranuras también que tenga vamos a analizar sus habilidades y sus ranuras para ver lo que se puede hacer con ella el aspecto, bueno, el aspecto no mata mucho, vamos a ver lo que tiene, este es el aspecto, ahí como si fuera un traje de meopreno vamos a ver sus habilidades de serie, vemos que tiene maestro capturas, trampero y ojo preciso, ya son unas habilidades de serie muy buenas teniendo cuatro piezas, la armadura yo creo que se puede componer con facilidad un afilado más uno, aparte de lo que tiene y quedaría muy buena armadura, ahora vamos a ver las ranuras que tiene para ver lo que podemos trabajar los puntos, como veis, maestro captura tiene 15, no hay que tocar nada el trampero tampoco, tiene 10 puntos, aunque es fácil de poner la habilidad de trampero, también decir y esgrima, que esta serie es más complicada ponerla, pero la tenemos también podemos apreciar que tiene un punto de espectral en los guantes otro punto en el casco de pena inmediata artesano más uno en los pies, para que veáis que se puede poner un afilado más uno y tapones más uno en el torso y bueno, de negativo tiene menos cuatro puntos negativos de constitución pero no, eso no afecta para nada, eh vamos a ver las ranuras, ahora en el casco tiene una ranura, la defensa llega hasta 115 cada pieza le afecta mucho el fuego y mucho el trueno, sobre todo el trueno aunque el fuego también, como podéis apreciar es resistente al agua, al hielo y al dragón, al agua sobre todo otra ranura suelta en el torso lo mismo, le afecta a los mismos elementos, aquí no hay, ya, no es una armadura que cada pieza tenga un elemento débil no, esta es todo lo mismo otra armadura en los guantes, que hacen un total de tres ranuras libres a ver, calculando con un talismán más cinco artesano el punto que ya te da la armadura y estos tres puntos y bueno, la faja contaría la faja, aquí podemos poner una de tres de tres ranuras y ya tendríamos el afilado más uno, eh sin problema, la verdad que la armadura no está nada mal sus habilidades, claro está, el aspecto por sí es feo y por último vemos que las grebas tienen dos ranuras con lo que hace un total de cinco ranuras disponibles para trabajar más una pieza que faltaría, pues, poner a elegir si es de tres ranuras, pues mejor que mejor si queréis un afilado más uno os aconsejo, pues, la de Vangis, por ejemplo la de Vangis iría muy bien y ganaríais sin problema un afilado más uno, eh incluso se puede poner otra cosa depende del talismán también y nada, espero que os haya gustado ahora pasaremos a la... a la armadura de... de Clayshot, la de Subespecie para ver la diferencia y ver lo que podemos hacer sus ranuras y sus habilidades, eh ¡Hasta ahora! ¡Ey! ¡Buenas a todos! Pues seguimos con la armadura de Subespecie de Clayshot esta sería Clayshot Z el aspecto, pues, ha variado un poquito el color la otra era azul, esta es más verdosa el aspecto es mismo no cambia bueno, ahora vamos a ver las habilidades que tiene esta y las ranuras disponibles eh... os recuerdo que esta armadura es de cuatro piezas no de cinco con lo que podéis poner la cintura la parte que os interese poner, eh para ganar otras habilidades bueno vamos a ver aspecto, voy a dar una vuelta más el aspecto, ya os digo que a mí personalmente no me gusta mucho es igual que la del 1 la de Monster Hunter 1 pero aquí lo que cuenta son las habilidades de las armaduras, eh no los aspectos a ver ha estado vale, vemos que tiene branquias que detiene el gasto de oxígeno aumenta la velocidad de nadar y anula las corrientes de agua es una habilidad múltiple como suele haber como la de biólogo, por ejemplo que también es múltiple o la de punzante corredor más uno pues ralentiza el uso de resistencia de acciones que requieren un consumo me gusta y maza maza está bien aumenta el daño agotar las partes donde los ataques sean más efectivos vamos a ver los puntos en principio las habilidades no me llaman mucho la atención tenemos 10 puntos de branquias que no hace falta ponerlo porque ya tenemos tocarlo porque ya tiene los 10 puntos 10 puntos de corredor que tampoco hará falta poner ningún punto más ya tenemos el máximo y maza que son 10 puntos pues tampoco hará falta tocarlo eh y de habilidad negativa que no llegan porque se queda en menos 8 estaría constitución pero como no llega pues no no tenéis que preocuparos vamos a mirar las ranuras disponibles bueno empezamos bien dos ranuras disponibles en el casco la afecta la afecta pues el fuego y el trueno igual que la otra una ranura libre en el torso los elementos los elementos que la afecta siguen siendo los mismos tres ranuras en los guantes ostras esto sí que interesante ya con esto haría un total de seis ranuras disponibles para trabajar en la armadura y contando que falta una pieza contando una pieza que podemos poner otra pieza de tres ranuras y cuando hay dos piezas de tres ranuras se puede hacer un afilado más uno por ejemplo también pensar que podéis poner un talismán y en el arma también podéis añadir más habilidades siempre que tengas ranuras disponibles y en las grebas pues tenemos una ranura libre con lo que hace un total de siete ranuras que no está nada mal una de ellas es una de tres tiene una parte que tiene tres las habilidades en sí no me llaman la atención me ha gustado más la básica pero bueno se puede hacer cosillas con ella igualmente pues nada espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego deuuu applied un i i i i i i i e Gracias.